Para comprar una Gamecube yo recomiendo los modelos que yo diga mejor que busquéis Nintendo Gamecube barata Cosa que os saldrá un precio bastante disponible Como esta Gamecube de 64,95 que no la recomiendo porque no solo es la consola no tiene mando Así que no la os recomiendo pero la que os recomiendo es esta versión de 80€ Porque no solo lleva la consola y el mando sino que lleva todos los accesorios Y aunque no tenga la caja está un precio bastante disponible y se recomienda Y no es de segunda mano es nuevecita eh Voy a acercaros que tiene todo lo que debería tener el Gamecube Y también os recomiendo esta que vale 79€ La que no recomiendo es la de Mario Kart porque vale unos 300€ Super cara y no debería comprarse También tenemos esta versión de 90€ pero no demasiado Mira la versión esta está bastante disponible así que os la dejo si queréis comprarla Consola Gamecube Lira Purple Mercancía 121€ con 17€ Bastante disponible Y una cosa que os debería decir Para Google Voy a meterme aquí Y ya os voy a enseñar lo que estoy planeando cuando tenga los 1000 suscriptores Lo estoy planeando todavía así que no... Bueno una cosa que os quería avisar A todos mis suscriptores y a los que no Están suscritos pero mis videos Ven mis videos igual Hola su primer Bueno Un momento que voy a ver un par de zonas Como estadísticas Porque no sé dónde era eso Mi video más visto ha sido ese Poppy Playtime Pero yo en audiencia La mayoría de personas que ven mis videos son de México Así que unas gracias a los mexicanos por ver mi video La mayoría de gente en idioma Y una cosa El 0,4% no está suscrito Así que ese 99,7% Que ven mis videos Pero no se suscriben Que se suscriban Porque me voy a enfadar Porque deberían suscribirse Porque así tendrán Un montón de cosas Buenas y sabis Y que activen también la campanita Para que no se pierdan el video Que siga Pero lo importante de aquí Es este símbolo de dinero Necesito mil suscriptores Así que ese 99,7% Les recomiendo que se suscriban Para hacer un partner de YouTube Y hacer la monetización Para hacer el botón de unirse Y consigo que vais a tener Un montonazo de stickers Que os van a encantar Así que hay que llegar a los mil suscriptores ¡Ya!